Hace tiempo que la estoy mirando, y los dedos me van a llenar con mucho gusto, conmigo no es pura libertad, esta noche quiero un besaje, yo solo escuché lo que voy a hablar. Yo solo sé donde vive, que me sientes como tan reales, que siento un nudo dentro de mí, que me pote la piel, y por ti, si no quieres saber que la niña, tu baila eso me ha buscado, que me guste, un cuerpo sensual, que sucede conmigo no es pura libertad, esta noche quiero un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!